El canal puso frío Bueno amigos, bienvenidos nuevamente al canal Ahora vamos entrando al municipio de Armenia Departamento de Sonsonate Ahí dice, ahí nos dan la bienvenida a Armenia Si el video se ve algo así, ¿por qué está desnublado? Ahí vamos, mostrándoles este día Cómo está el distrito de Armenia Si el video les está gustando, denle like Suscríbanse a este canal, compártanlo Para que más salvadoreños puedan ver estos videos Aquí ya estamos en el centro de Armenia, miren Miren Aquí están los comercios Aquí están los comercios Esta es una zona comercial Vamos a cruzar a mano derecha Miren Para los que son de aquí de Armenia Aquí se los estoy mostrando Ahí están los firulay Cuidado con los firulay Aquí estamos Y ahí vamos a cruzar a mano izquierda O a mano derecha crucemos mejor Después regresamos Cajasas de aquí para acá Ya le hicieron un solo sentido Antes no estaba un solo sentido Era doble sentido No, pero creo que la última vez ¿Por qué estaba cerrado allá en el parque? No, igual Porque eran así También hay un solo sentido Mira Allá donde cruzan Yo creo que aquí podemos cruzar Allá recto está la estación Pero vamos a cruzar aquí No vamos a ir a la estación Esta parte no se la había mostrado La vez pasada Ya los videos de Armenia Ya están aquí también En este canal Ya está alumbrando el sol Está bien nublado Bueno señores Para los que les trae muchos recuerdos Aquí era Aquí le vamos a meter al mercado Allá era Allá era para dar la vuelta Estamos en el mero centro de Armenia Si el video les está gustando Denle like Suscríbanse Para los que son aquí de Armenia Allá estaba buena la calle Si Allá está Si Allá es Que lo hemos ido En todos lados Así Con las que son principales Correcto Allá hubiéramos rodeado así Si Si hay cruces para allá Y lo vamos a meter Está cerrado Ah está cerrado Mira hasta calle Venimos Malísima la calle Estamos en el mercado de Armenia Señores Ese es el mercado Miren A ver si queda bien Así se ve bien Cuando le hago así Se pone Paco Si Me va a quedar como el que nos quedó Como el de Kuzka Tanzingo El otro Todo Que está bien nublado Eh Eh Viéramos de que lado Ah Si Vamos a pasar al otro lado Si Ya viéramos rodeado Ahora estamos aquí En el mero centro De Armenia Tráfico Aquí Miren señores Hay un tráfico Si Si El video Se va a ver así Por la calidad del celular Y acá Bien nublado Vamos Vámonos recto ¿Dónde está el parque? Pero aquí Hay un solo sentido ¿Ves? Vámonos acá abajo ¿Recto? Si Es la unidad de salud Mira Montón de vehículos Aquí En En el distrito De Armenia Vámonos rectos Cuidado aquí Está muy hondo Ahí doblamos Cruzamos Un distrito Con buenas calles Solo la calle Del mercado Que estaba Mala Pero De ahí Todas las calles Miren como están Bien bonitas Están estas calles Vámonos rectos Seguimos en el municipio De Armenia Allá vámonos rectos Y ahí cruzamos Esta es la calle Lito Barriento Correcto ¿Vámonos rectos? ya la cruzamos, ah, ¿cuál es la principal? está para la salida ah, no, ah, ya la principal va ya la principal por donde entramos vale, ahí cruzamos, vamos buscando el parque le damos vuelta al parque cuidado, vámonos estamos en el distrito de Armenia, señores miren, vamos a ir a a darle la vuelta al parque para ver cómo se encuentra en este momento se oyó el pájaro yo dije, le pegaste con el parabrisas este es el parque de Armenia, señores miren ya vamos a tomar una con el celular vamos a ver dónde lo bajamos miren, vámonos para allá cómo no cruzamos aquí a ver si hallamos parqueo aquí aquí ve, no hay parqueo, vámonos para allá tal vez cruzamos ahí aquí creo que nos podemos estacionar ahí detrás del camión tampoco puede no estacionar no estacionar mi moda allá miren ahí está en la esquina está en la esquina bueno amigos, seguimos con el distrito de Armenia aquí damos la vuelta porque no más ahí la dieron al menos que hagamos el anillo periférico vayan pero yo creo que es de aquí para abajo es sentido contrario no no, aquí vamos a dar para acá ajá, alrededor del parque y nos vamos a ir de qué lado si el video les está gustando amigos denle like y suscríbanse a este canal así está este día miércoles 9 de octubre del 2024 así está el distrito de Armenia y y y y y y y y La parte fulinaria de la Resperanza, la idea de la Sal, los alimentos de R&R, el clagado, la transpartemia, el acertorizante, con todo el cuerpo, la resonancia magnética, que examina problemas de arteritis, mala circulación, falta de oxigenación cerebral, problemas de colon, infección de píllas urinarias, hígado graso, próstata inflamada, ovarios poliquísticos, gastrílicos. Aquí ya vamos saliendo señores del distrito de Armenia. Ya vamos a ir terminando este video. Si el video les ha gustado denle like, suscríbanse, compartanlo. Bendiciones a todos. Dios nos bendiga. Bien bonito estar Armenia, ¿verdad? Si, está bien bonito. Está bien bonito. Bien limpio, bien. Si, y las calles. Si. Solo la parte del mercado. Solo la parte del mercado que está descuidado. ¡Vámonos! Cuidado aquí. ¡Vámonos! Ah, siempre hay una calle ahí para incorporarse, ¿verdad? Cuidado. Cuidado.